¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Marcela! 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 ¿Cómo está? ¿Cómo es toda la mañana? ¿Es Marcela o Marcela? ¿Qué es de Marcela? Como más le guste. Digno, digno de mi apellido y mi nombre. Sí, siempre me pasa que... Porque las dos se les confunden, ¿no? Pero bueno, sí, es italiano. Acá lo adaptamos y es Marcela. Y el apellido es el... ¡Cheraolo! ¡Ah, Cheraolo! ¡Cheraolo! ¡Está por donde la mire! Y hablando de adaptarse, ¿te adaptaste? La Palma de Mallorca, ¿no más? Pero sí, me habré adaptado. Casi que no vengo. ¿Fuiste un ratito y te...? Sí, fui... En realidad, bueno, fui en una búsqueda también personal. Porque yo siempre con la música y el arte. Y acá, bueno, en estas zonas es difícil poder decir me dedico de lleno a esto. Y llegué a ese momento de la vida que quería hacer el intento, ¿no? Porque si no lo intentaba era como que, bueno, es ahora. Y nos fuimos primero para Italia, donde tengo mis raíces. Tengo un hermano viviendo en Pisa. Allá fue muy lindo. Filmé un videoclip de una canción que traduje al italiano. Toda una cosa muy linda. Pero era como que no me hallaba. Y estaba en los planes visitar Palma de Mallorca. Y, bueno, llegamos a Palma de Mallorca. Y fue como que la vida, el universo todo me dijo es acá. Llegué como en un momento justo donde hay un fuerte movimiento de lo que es la canción de autor. Y, bueno, tuve la oportunidad de tocar en festivales, de contactarme, de lograr en pocos meses ya darme cuenta que me es posible vivir allá con mis canciones y de proyectarme y de seguir creciendo. Porque cuando uno se dedica de lleno, yo acá hacía otro trabajo y además hacía la música. Ahora es como de lleno... ¿Y tuviste contacto con otros artistas de allá? Sí, muchísimo. Muchísimo. España, sobre todo, tiene un nivel de cantautores y una defensa de la música de autor. De la cultura, en general. Y de la cultura. La valoración también, ¿no? O sea, lo que se cobre un entrado, un espectáculo allá, acá sería imposible poder pensarlo. Y, bueno, el costo de vida es diferente. Si bien, a ver, tienen sus problemas, como todos los países, no es de que es un paraíso, pero para la cultura, para quien es artista, sí. Entonces, al llegar allá, tuve la suerte, por un lado, también de encontrarme con muchos uruguayos. Hay 8000 uruguayos recibiendo en Baleares. Que eso también te da como una cercanía, ¿no? Porque no estás en tu país, lo extrañas, pero tenés como gente de tu país. Y, a su vez, de conocer muchísimos compositores, autores, pero así, montones. Porque, aparte, al poco tiempo de llegar, yo estaba armando una jam de autores. O sea, un café-concierto de autores todos los martes con un promedio de 200 personas por martes. Cosa que en mi mente de Uruguay era imposible de pensar. A ver, no tenemos mercado aquí para eso. Y en ese micro abierto de autores, me empecé a contactar con muchísimos músicos. A la vez de que empecé a tocar, toqué en festivales, a conseguir lugares donde poder tocar mi música y cobrar bien por ello. Entonces, es como, bueno, para poder desarrollarme y proyectarme, al cabo de tres meses con Sebas, mi amado esposo, compañero que me sigue a todas partes. Y que, bueno, él también tiene su colegio, el cocina, todo. O sea, él también conseguía trabajo en Palma. Y a los tres meses dijimos, bueno, es acá. Si bien ya desde el principio te había dicho, hola, ¿cómo estás? Sí, sí, sí. Ya después te digo, olvidá. Olvidá. ¿Y acentuás el acento nuestro o hay una mezcla de...? Tengo el nuestro, tengo el nuestro porque también Mallorca es una isla que está repleta de inmigrantes. O sea, tú encontrás de 10 personas, encontrás un mallorquín y después cubano, venezolano, bueno, gente de Marruecos, gente de todas partes. Entonces pasa que al final hay una mezcla de lenguas ahí que si bien estoy en contacto con españoles, por ejemplo, ahora abrir el concierto viene Tom Trovador, que es un cantautor que le va muy bien allá, que el hombre es de Sevilla, o sea, habla. Y si bien estoy mucho en contacto, por ahora es como que el uruguayismo no me lo puedo sacar. Marcela, imagino también de que con tanta mezcla, a nivel musical también tiene que ser una mezcla interesante, ¿no? Decir, opa, no me aburro nunca. Es que es lo que fui a buscar. Fui a buscar eso, nutrirme de otras culturas y otras cosas. Descubrí muchísimo, o sea, ahondé lo que es el flamenco, que a lo que a nosotros nos llega acá es como una versión del flamenco y hay muchísimos estilos musicales. Y también te nutrís de estilos musicales de otras personas. Yo qué sé, hay gente, mucha gente que es de Chile, mucha gente argentina, sobre todo de La Plata y de Córdoba, de Mar del Plata y Córdoba. Bueno, entonces es una nutrición constante y que por suerte como desde que llegué estoy de lleno en contacto con músicos, me voy armando, o sea, me compuse, lo que compuse de canciones en este tiempo estando allá, más o menos lo que había hecho en dos años viviendo acá, lo compuse en estos meses. Y las canciones con estilos súper variados y obviamente que entró una rumba por ahí. Las influencias españolas están totalmente presentes. Claro, porque aparte te encontrás con muchos guitarristas que de repente se fueron a vivir ahí porque son amantes del flamenco, de repente el hombre es cubano, pero toca flamenco como los dioses y te empezás a nutrir de todo eso. Entonces fue súper enriquecedor. ¿Y cómo estás? La música uruguaya es muy bien aceptada. Y es otro que quería contar. Primero que a mí Drexler para mí es una influencia desde que soy muy pequeña y me encantó ver el respeto y la valoración que hay de este gran cantautor que para mí es un referente en nuestro país y sobre todo en España. Y además el interés, por ejemplo, por el candombe. Yo me llevé un pedal loop que era con lo que hacían mis conciertos y me llevé unas bases grabadas de chicos, repica y piano. Entonces en los conciertos llegaba el momento en el que, bueno, tenía que, ¿no? Soy de Uruguay, les voy a mostrar este ritmo afro-uruguayo, les contaba todo. Y la gente, o sea, era una aceptación de estar tocando de repente. Toqué en un festival donde toqué después de una banda de funk, que eran ocho instrumentos, y después iba yo con el pedal y la guitarra. Y cuando Larguela, tenías que captarlos. Y Larguela va secando, hombre, y era todo el mundo bailando ahí, ¿viste? Y yo con la guitarra. Y la verdad que sí, la música uruguaya es muy valorada. Los músicos, decís que sos uruguayo y ya te escuchan. Ya por lo menos paran la oreja a ver qué es lo que traes. Bueno, ahora tenemos a un músico uruguayo, Fatoruzo, que va a recibir el premio a la excelencia. Totalmente. Y que aparte, Fatoruzo es muy gracioso porque tuve el honor de conocerlo allá, en Palma de Mallorca. Él estaba haciendo una gira con Albana, estaban tocando, y bueno, pasaron muchas cosas. Yo ahora estoy con un programa de radio allá, en una radio, porque me gusta mucho, a mí la locución también, y es como que todo se abrió. Y en ese programa entrevistaban a Hugo y fui a la entrevista y era como, ¿no? ¿Y la banda del Loco Meñique qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó con la banda del Loco Meñique? La banda del Loco Meñique continúa. Continúa. Continúa con otra cantante, no conmigo. Yo fui como la fundadora de la banda. ¿Qué fue la banda del Loco Meñique? Y bueno, grabaron segundo disco y siguen así, en ascenso. De hecho, en la mitad del viaje, León Cuti me llama, me dice, Marcela, porque para cuando vuelvas, y le digo, León, vuelvo y me voy. O sea, porque tenía intenciones de ver si yo me quería sumar a alguna cosa más. ¿Y qué expectativas tenés para la Hugo Balson? En esta presentación lo vas a hacer el viernes. Bueno, la verdad que muchísimas, porque primero que viene este compositor, Tom Trovador, que viene desde España, directamente a abrir el concierto y con quien después hago una gira por Argentina. Vamos a hacer Buenos Aires, La Plata, Santa Fe y Córdoba. Entonces, estoy mañana, voy a buscar a Tom al aeropuerto y estamos como, ¿no? Previo a este concierto y pensando en la gira también. Y respecto del concierto, es una suerte de despedida para mí, porque yo ahora realmente me voy y ya por un buen tiempo me dedico a estar allá y a proyectarme allá con las canciones. Entonces, en este concierto voy a tener ocho invitados, invitadas, que son músicos que han estado desde mis comienzos y también son músicos que fui conociendo en este último tiempo, que fueron quienes de alguna manera me alentaron. Porque no es fácil la decisión de decir, dejo mi hogar, dejo mi trabajo, dejo todo, me voy detrás de la música. Entonces, estos músicos que son ocho personas, bueno, va a estar Ale Valvis, que nos encontramos en Mallorca, tocamos una canción de Cita Rosa, que fue una emoción, y le dije, bueno, cuando esté allá y toquen el sodio, y viene Alejandro Valvis a cantar la canción de Cita Rosa. Va a estar después Filipe Cato, un artista brasileño, que recomiendo que lo busquen por ahí, que es impresionante. De Argentina, Filipe Cato viene de Brasil, de Argentina viene Ana Suñé, y de acá de Uruguay tengo a mi banda, que son Nicolás Parrillo en batería, Gerardo Alonso en bajo y Eduardo Mauriz en guitarra. Tengo otro invitado. Bandún. Un Bandún, sí, floto en el escenario. Totalmente. Aparte hicimos ponerle tres ensayos y yo le digo, no puedo creer. Ellos son siempre mi banda, cada vez que tengo algo, son como mi referencia. Y va a estar también Daniel Anselmi, que es un DJ productor uruguayo, con quien grabé Mar de Otoño, que fue una canción que grabé antes de irme, con quien estoy grabando un EP también para cuando me vaya. Va a estar Gato Eduardo, un músico legendario del blues montevideano, que también en ciertos momentos que yo estaba en duda con mi música, el Gato me decía, no, Marcela, vos seguí, confía en vos. Y va a estar, bueno, Pablo Rijo. También Damián Gularte, otro cantautor de mi generación, que he grabado coros en sus discos. En fin, en cierta manera junté a un montón de personas que... Músicos amigos. Que los quiero, claro, que quiero compartir ese escenario con ellos, porque el escenario del Sodre para mí es un honor. Y bueno, el también poder darles un lugarcito a estos artistas para que puedan estar conmigo y con mi público, que bueno, que si es como la vez pasada, la vez pasada agotamos entradas. Y eso también, viernes 15, 20 y 30 horas, en la sala Hugo Balzo, el Auditorio Nacional del Sodre. Y las entradas por Ticantel. Entradas por Ticantel o en la boletería. Y bueno, realmente, nada, va a ser una experiencia hermosa y un concierto que es único, porque juntar a todos estos invitados... Sí, no es fácil. Queremos un adelanto, sí, Ángel. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Pero ahora van a escuchar Panorama Canción, que es la canción que surgió momentos previos a partir, cuando yo me imaginaba, bueno, ¿qué es lo que será? ¿Qué es lo que haré? Y estaba redactando un proyecto que después, bueno, esta residencia que hice del MEC me la declaró de interés cultural y todo, o sea, fue como muy lindo sentir el apoyo de mi país, del ministerio, todo muy lindo. El FONAM también. El FONAM también. Y mientras redactaba ese proyecto, compuse esta canción. No me quiero olvidar de hacer dos agradecimientos antes de cantar. Y es, uno, a mis queridos amigos de Black Store. Ellos son una tienda de ropas de las piedras que me han apoyado desde que hice mis discos. Me compraban discos, los regalaban con la ropa, hacían de todo. Y ahora van a vestir a mis músicos en el sodre. Y después también a Ilén Rodríguez de Estudio by Ilén, la encuentran en Instagram, que me embellece, me maquilla. Y tengo que agradecerle de corazón porque, bueno, me hace sentir segura, ¿no? Que nos maquillen y nos dejen, después de ciertos años, sobre todo. Igual tengo 32, soy pequeñita. Por eso, una niña. Bueno, panorama, canción. Solo por cantar, saliré a buscar praderas. Mi destino es volar, ir más allá. Donde sentimientos van, siendo parte de un lugar. No hay que esperar que esperar, que le cante a su belleza y su palpitar. Panorama, canción, llévame a un buen lado. Hace mi canto una señal. Panorama, canción, dejando su rastro. Otras tonadas llegarán. Panorama, canción, dejando su rastro. Solo por cantar, abre de intentar, quimeras, que me inviten a soñar lo que vendrá. Y la voz que sonará con su canto sanará las penas. Y al borrarse las espinas, quedarán detrás. Panorama, canción, llévame en tu manto. Panorama, canción, llévame en tu manto. A conocer lo que vendrá. Cantaré al mar y al sol, con los pies en alto. Recorre la vida y el alma entera te sonreirá Y sabrás del mundo otro mirar ¡Uh! ¡Bravo! ¡Qué bien! Muchas gracias Vamos a la pausa, ese ánimo, dale ¡Gracias!